La mayoría son niños abandonados, con problemas judicializados. Acá se les brinda asistencia médica, asistencia nutricional, se les brinda rehabilitación. Esta ONG, el Hogar de María, comandada por Mercedes, tiene muy poca colaboración hasta ahora del Estado y nosotros a partir de este convenio de colaboración vamos a estar presentes con equipos de asistencia médica, insumos y todo lo que haga falta. Entonces para nosotros es una alegría estar hoy acá y es lo que corresponde, es lo que hay que hacer. Gracias por ver el video.